...toda la América se la hicieron llegar a los amigos y se creó la duda en Bolívar. Imagínense ustedes lo que se hace ahorita con Internet, con Twitter, con grandes medios como el New York Times, como el Miami Herald, como el ABC, como el país de España, como los medios colombianos. Una intriga la lanzan por el mundo. Imagínense lo que son capaces en este momento. Sí, es una guerra, es una guerra como tal, bueno. Es una guerra. Si lo hicieron con Bolívar en 1830, con una cartica, ya le dio la vuelta al mundo. Igual lo hicieron con Miranda cuando Miranda venía, venía a desembarcar, Miranda se trajo una imprenta. Porque él sabía pues, y aquí había imprenta, entonces decían, como sabían que ya venía, que venía el diablo. Viene el diablo, viene el diablo. Era Miranda, era el diablo. La iglesia, jaja, en las iglesias entregaban papelitos. Viene el diablo. Estaban al servicio, por supuesto, del imperialismo español en ese momento. Entonces imagínense lo que ocurre. Hoy inició una campaña, que no es nueva, contra el general Reverol. Por allá salió. Yo viví una todo este año, arrancando este año, pues. Voy a reclamar porque casi no me nombran. Ya lo agarraron con otro, pues. Y así van, porque es una campaña, no es contra Diosado Cabello, es contra la patria. Y miren que la oposición se queda calladita. Porque ellos creen que van a gobernar en los escombros de esta patria. Que equivocados están. Ni van a gobernar, ni van a ver los escombros de esta patria. De eso estamos seguros. De eso estamos seguros. El 17... El 17 de... El 17 de diciembre de...